¡Suscríbete al canal! Pero nunca lo jugué, de hecho nunca supe de su existencia hasta ahora que anunciaron el remake hace un tiempo Y dije, hey, ahora que está en el Steam Next Fest y han puesto una demo, vamos a probarla, está en español Somos un canguro que mete puñetazos y eso, es una plataforma 3D, recoges cosas, coleccionables, voces también Muy divertido por lo que estoy viendo, muy colorido sobre todo Así que yo digo, fue de una época en la que yo solo jugaba plataformas 3D de Nintendo, ¿vale? El mítico Mario 64, el Banjo Kazooie, Donkey Kong 64, juegos de ese estilo Bueno, casi todos de Mario Y no conozco, no recuerdo, acabo de Kangaroo, pero bueno Los que seáis veteranos o de mi quinta y os haya gustado, estáis enhorabuena ¿Vale? El remake se viene este año, dentro de poco Remake, remaster, no sé Remake, más bien, ¿no? Y los que no, pues dadle un try, ¿vale? Que esta clase de juegos son bonitos, tío Te da una experiencia de juego bastante bonita Y puede que nos guste Así que vamos a echarle un vistacito, os lo dejaré en la descripción por si queréis jugarla de vosotros En Gurutub Empezas así, de la nada, ¿no? Dios ¿Qué alto está el... ¿What? Supongo que es esto, ¿no? Pero está, está altísimo A ver, la música la voy a subir Ahí está, ¿cuál? Pero no entiendo Pero es que no entiendo ¿Por qué me das al... El tema de... El volumen de efectos Está al mínimo, pero está altísimo Wow Nunca entenderé estos fallos Te lo juro, ¿eh? Nunca entenderé estos fallos de edición Pero bueno, no pasa nada A ver, tengo un roll Puñetazos ¿Tú quién eres? Bumba Ah, bomba Puede haber unas cajas rompibles Contengan una sorpresa explosiva Venga, tonto Es que está Vale, hay que darles un try, ¿eh? O sea, hay que darles una oportunidad Está en desarrollo todavía Esto es una demo simplemente Vale, pero... ¿Esto qué es? ¿Puedo pasar por aquí? Ah, puede ser un roll Bebé El genial explorador Qué rico, ¿no? ¿Hay algo más? Tío, la música, ¿qué pasa? Gente, voy a ponerlo todo como estaba Busca la guardia de terror Venga Tenemos un salto doble Checkpoint Usa el coletazo Para golpear objetos que estén más altos que... Que cao Vale, ¿a qué clase de objetos se refiere? ¡Hombre, enemigos! Qué feo, apestador No he sido yo Vale, sencillito ¡Pero aléjate de mí! ¡Socorro! ¿Podré nadar? No lo he intentado ¿Esto es un secreto? ¿Por qué me está pegando? Ah, por los pinchos Entiendo, ¿no? Madre, está altísimo el juego Bueno, no hay más botones Que salto Puñetazo Y el roll, ¿sabes? Vale, checkpoint activado Pero es que antes de entrar ahí Me gustaría poder ver que hay por aquí, tío ¡Ole! ¡Eh, me des una moneda allí! La quiero Es mía Vale Me gusta conseguirlo todo, gente Puedo nadar Vale, puede que vosotros lo escuchéis Más bajo que lo escucho yo Porque tengo menos 5 decibelios en el OBS En la escena del juego Pero es que yo lo escucho, chaval Me está reventando los tímpanos, ¿eh? Esa poncio Es que me está rompiendo los tímpanos Eh, ponía como para darle un gancho, ¿no? Ponía el griegue Igual era un finisher o algo así No quería hacer eso, perdón Como gusta recoger cosas, ¿eh? Moneditas y cosas así Me he caído Muy bien A ver ¡Toma! Me han dejado otro mapa ¡No! Se ha caído el barril Se ha caído el barril ¡Eh! Las letras Como si fuesen las de... Las del Donkey Kong, tío Que había que encontrarlos, ¿os acordáis? En los escenarios de Donkey Kong Country Que había que conseguir las cuatro letras Que formaban Kong ¡No! Estas de escenarios realmente ayudaron a dar a esos rocsters Abollando No entiendo lo que el de falso es Esas son normales ¿Te llamas un artefacto poderoso normal? Un jugo de jugo es normal ¡Hey! ¡Te dejaste a Mr. Beaver fuera de esto! ¡Hey! ¿Qué es esa cosa? A ver, los efectos de sonido están muy mal Pero bueno, es una beta, es una demo Ah, me están acabando los guantes, joven No entendía lo que estaba pasando Vale No me estaba enterando de qué estaba pasando Me estaban hablando los guantes No me enteraba yo ¿Quién está hablando? Porque tengo un contador en la cabeza Vale Ya no lo tengo Bien, un plataformeo básico Dios, que alto está Vale, ya entiendo el contador Había una moneda ahí arriba, ¿no? Ahí está Un par de monedas ¿Qué me habla? El mundo eterno Eh, hay algo aquí Qué rico Me gusta que las monedas se recojan solas Eso me gusta bastante Boomeranes totémicos Golpear la cabeza de piedra para hacerte como un boomerang eterno Coger Ok Ok Espera, quiero recogerlo todo, evidentemente Las cosas se hacen bien Las cosas se hacen bien o no se hacen, chavales A ver, boomerang otra vez, ¿no? Ok Ok Me recuerda también un poquillo a Crash, ¿no? Es una mezcla, diría yo, que entre Crash y Spiro Siento más o menos ese vibe, ¿no? Ese mood De Crash y Spiro, tío Bueno, más que mood Vaya juerga, ¿no? Saponcio Lancero Ah, muy bien Eh, está la A arriba Acabo de ver la A Los mundos son un poco lineales Si fuese un poco más abiertos A los Banjo Kazooie Puse aquí mientras tenga la hiperdición un coletazo Puedo desviar proyectiles con él No sé muy bien para qué es el... El pergamino ese que me dan No sé muy bien para qué es Lo voy a recolectar todo, ¿eh? A ver, no sé si es por allí O tengo que limpiar aquí ¿Por qué puedo volver a coger los cristales? ¡Boom! Ah, vale, no Es como el poder, ¿no? Se va cargando Los buenos secretos Que bien exploro ¿Qué cantidad de monedas tengo ya, coño? Venga, a tocar el parque, coño Bien, pues miraré por aquí ¡Ey! Ese error, qué guapo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Me faltó una letra, ¿eh? Me gustaría conseguirla Porque está por aquí ¿Estará aquí? No No me habría gustado ¿Hay más cosillas por allí? Ni idea Esto que es el final del mapa Disponible al final del juego Cerrado Bueno, ¿y cómo...? ¿Y qué hago? O sea, no hay final al nivel No hay final del nivel No hay final del nivel Ah, pero mira Hay como más por allí ¡Ah, vale! Ah, mira Vale, 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 vale Está rayado ¿Qué pasa, tío? ¿Por dónde continúo? Eh, una vida, ¿no? Supongo que es una vida Vale Está todo rayado yo, ¿eh? ¿Por dónde es? Escupe fuego Pero bueno No paran de tirar ese pedo, tío Aquí la peña Ah, puedo romperlo Vale Boomerang ¡Bum! ¡Ah! Ah, que se puede entrar en las casetas No te creo Seguramente me había dejado alguna, ¿no? Vale ¿Dónde está la O? Me falta la O de KO Eso debe ser como desafíos Supongo, ¿no? Para conseguir cosas Ah, que también me ahogo aquí Me ahogo en todas partes, coño Vale Vale, allá arriba Hay monedas Vale Esto no se puede romper, ¿no? De ninguna forma Ok Vale Por ahí hay un camino Por allí no hay nada Un bumerang Vale Supongo que es por aquí, ¿no? Coño Coño, casi me caigo Creo que deben pulir todavía muchas cosas de la jugabilidad, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, son como monedas fantasma Monedas fantasma Vale Ni idea Ah, por aquí, por aquí ¿Esto que es un botón? Vale Posiblemente sea por aquí Pero por aquí hay algo ¿No? ¿Cómo llevo allí? Por aquí, supongo ¿No? Los niveles son largos y bastante variados Las cosas como son, ¿eh? Porque los efectos de sonido Me ponen ¡Eh! Un cuarto de corazón Vale Cuando consigues cuatro Tengo un ganador de corazón extra No hay que ser un genio, ¿eh? Para deducirlo No hay que ser un genio Para deducir eso ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, me falta Me falta la O de KO, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso ¿Querí un botón? Ya, bueno, pero Supongo que te voy a activar esto, ¿no? Ese está pulsado ¿Y ese también? No I did it, boys ¡Kao! Vale, tengo todas las letras Eso me da mi Paz Mental La verdad Qué tan tonto Vale, ¿y esto? ¿Qué pasa? Ah, vale, entiendo Espérate ¿Dónde tiene que ir la energía? A ver, entiendo Que tiene que seguir Vale, no acabo de entender Me faltan algunas piezas Me faltan Ah Vale Ya salió Me falta Me falta algo ¿Sabes? Vale La energía viene por la izquierda Y tiene que llegar Y tiene que llegar Al otro cristal Nada De locos Soy buenísimo, tío Soy buenísimo Joder, los niveles son largos Los niveles son largos Pero supongo que esto es el final ya Porque tengo todas las letras Ah, me han borrazo limpio, ¿no? Busca la guarida de terror ¡Aman borrazos! ¡Aman borrazos! Buen trabajo Hiciste bien Acabar con esos Soponcios Cao Soponcios Han soltado una De esas runas Ya tiene suficientes Para abrir el camino A la guarida de terror He roto unas luciérnagas No sé por qué Vale Dos de cuatro No sé muy bien qué son las runas Pero vale Nivel completado Has tardado 22 minutos Dos de dos Me falta un pergamino Un diamante de más Ah, ya estaría, ¿no? Me ha faltado un pergamino Que no sé dónde cojones estaría Porque creo que lo explore todo Pero escúchame Para hacer una demo Lo he notado Un poquito verde En muchas cosas ¿Vale? Sobre todo efectos de sonido El volumen Que está muy regular Y lo he notado un poco verde En el combate En la exploración Pero bueno Es un plataforma Ya os digo Un plataforma bastante viejito Del año 2000 Por lo cual A ver si es un remake Va a ser lo más fiel posible Por lo cual Tampoco me espero Un juego ultra innovador Está divertido Está bonito Está colorido Para fans del personaje O para incluso Para algún niño Le puede ser un juego Que le llame mucho la atención A mí no Desde luego Pero oye Es bonito Lo apoyo Y si os ha gustado Dejad un like Y lo tenéis en la descripción Si lo queréis añadir A vuestra lista de seguimiento En Steam O descargar ¿Vale? Si queréis jugar la demo vosotros Esto ha sido Kao de Kangaroo Chicos Espero que os haya gustado Nos vemos Chao Chao